con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza es más claro la naturaleza fue buena contigo hice la elección correcta al elegirte para estar siempre con ti me gusta todo de ti tu sonrisa tus ojos tu cara y esa forma tan dulce de hablarme si me besas me llevas al cielo siento ser el aire me gusta todo de ti eres única por dentro y por fuera a tu lado todo es tan perfecto eres más de lo que yo merezco y sin duda alguna cuánto me gusta ¡Precioso! ¡Chóquenla, chóquenla, chóquenla! ¿Qué onda, compa? Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Duzán, tengo 28 años y soy de Hermosillo, Sonora eso, muy bien déjame dar un abrazo a mi paisano ya está agarrando ventaja no te enoques está agarrando ventaja ¡Puro talento!